Un año más, tus mediodías vuelven a estar al día. Entre tu almuerzo, la siesta y la vuelta al trabajo, te hacemos compañía. Actualidad y deporte. Tecnología y espectáculos. Salidas, recorridas y mucho show. En vivo, todos los días, nos acercamos a vos. Mediodía al día. Romina Batallés y Juan Junco. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, Canal 4 Rosario.